Y para ti, mi Capricornio Bueno, pues vamos a ver cómo están las finanzas No, 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 de plano tú Siempre con el éxito, siempre con la razón en la boca Siempre con el triunfo, la victoria Ay, pásate algo, no seas gacho O sea que todos los que conozcan al Capricornio Sábenle la panza al Buda Para que nos mande algo O frótensele, no frótensele A ver qué nos da, mi querido Capricornio Porque viene la ventaja económica Ay, si necesitamos unas lanitas Por el amor de Dios Así es que Capricornio, sé compartido Porque el que reparte y comparte Se lleva la mejor parte Así es que aviéntalos tu dinero, Capricornio